Hola, buenos días, me llamo Natalia y este es mi padre Jesús. Y nos va a contar el cuento de Juanillo de la Porra. Espero que os guste a todo. Este cuento que os vamos a narrar hoy es un cuento de tradición oral. No es un cuento que está escrito en los libros, que vosotros leéis en un libro, sino que es un cuento que se narra de persona en persona. ¿Vale? Es una versión española de otro cuento que existe, que es Juanillo el Oso. Pero yo os lo voy a contar hoy como me lo contaba mi abuelo a mí de chico. Mi abuelo Pepe, cuando venía de su pueblo, cuando venía a mi casa, me lo contaba antes de acostarme, me lo contaba por las tardes, y a mí me gustaba mucho y os lo voy a contar a vosotros hoy. ¿Vale? ¿Tenéis ganas de escuchar a Juanillo de la Porra? ¡Sí! ¿Muchas o pocas? ¡Muchas! Venga, empezamos. Juanillo era un niño que vivía en un pueblo tranquilo, un pueblo pequeñito, era un niño bueno, jugaba con los amigos... ¿Hacía el estilo de vosotros? Entonces, un día, Juanillo decidió jugar con su amiga María. Ellos se iban a la calle y jugaban a la Rayuela, a Arpanuelo, a la Carrera de Saco, a la Comba, a muchos juegos populares. Un día dice, voy a buscar a María para jugar a los dos a la Comba. Y se fue a casa de María. Se presentó en casa de María. Y cuando llamó a la puerta, plan, 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 no la había nadie. María, María, no contestaba nadie. La segunda vez que llamó, pan, 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 la puerta estaba un poco entreabierta. Y al empujar la puerta, salió un poco. Dice que es raro. Empujó la puerta y dice, María, María. Y no contestaba nadie. Dice, esto es muy raro, ¿eh? Que no haya nadie en la casa. Y el pobre se fue asomando y escuchó a una mujer, que era la madre de María, llorando. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Y Juanillo, no se ponga usted así, señora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, María, Juanillo, María, se la han llevado. ¿Qué se la han llevado? ¿A dónde? A un castillo muy lejos, Juanillo. Pero ¿y eso cómo? No lo sé, Juanillo, me la han quitado y se la han llevado. Usted no se preocupe, que yo voy a ir a salvar a María, voy a ir a buscarla y se la traigo de vuelta. ¡Ay, Juanillo, qué valiente eres! Dice, dice, cogió Juanillo y se dirigió a la carpintería. A la carpintería. Llamó en la puerta de la carpintería y le salió el señor carpintero. Dice, buenos días, señor carpintero, vengo a hacerle un encargo. Un encargo, Juanillo. ¿A ti qué te pasa? Es que se han llevado a María y voy ahí a rescatarla. Pero yo necesito una porra. Le voy a encargar una porra para salvar a María. Bueno, pues venga, Juanillo, yo te voy a hacerle encargo. Y el carpintero se puso a mano a la obra, trabajando. Y Juanillo, mientras lo estaba esperando, en la plaza a jugar. Cuando terminó, el carpintero dice, Juanillo, acerta que esté para acá, hombre, que ya he terminado la porra. Le hizo una porra estrechita por abajo y gorda y grande por arriba. Le dice, Juanillo, aquí tiene la porra para ir a rescatar a María. Dice, hombre, muy buena porra. Estrechita por abajo para cogerla y grande y fuerte y gorda por arriba para dar castañazo. Venga, Juanillo, que tenga suerte, que tenga suerte. Muchas gracias, señor carpintero. Juanillo cogió la porra, se la echó en el hombro y venga al camino por adelante. Y venga al camino. Y al salir del pueblo se encontró una mujer lavando río. Y en esta parte es donde vosotros me tenéis que ayudar. La mujer le preguntó a Juanillo, Juanillo, ¿a dónde vas? Y ahí vosotros, cada vez que yo diga, ¿a dónde vas? Me tenéis que decir, al castillo de Hila y no volverás. ¿Hacemos un ensayo? Sí. Juanillo, ¿a dónde vas? Al castillo de Hila y no volverás. Al castillo de Hila y no volverás. Correcto, dice. Ay, Juanillo, decía la mujer. Ay, Juanillo, Juanillo, que es un peligroso chiquillo que el nombre lo dice. Al castillo, que irá y no volverá. Ten cuidado, chiquillo. No se preocupe, señora, tengo que ir a dar mi palabra y voy a rescatar a mi amiga que se llama María. Ten cuidado, chiquillo, ten cuidado. Dicho y hecho, Juanillo con la porra en el hombro y camino por adelante. Y camino por adelante. Se encontró por el camino a un hombre que estaba sembrando. Y el hombre le dijo, Juanillo, ¿a dónde vas? Al castillo de Hila y no volverás. Ay, Juanillo, por Dios, chiquillo, que eso es muy peligroso. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Que es muy peligroso, hombre. No se preocupe, yo soy valiente, tengo que rescatar a mi amiga María y después vuelvo. Ten mucho cuidado. Juanillo, su hombro, la porra, el camino. Y dale que te pego. Y Juanillo con la porra. Y dale que te pego. Y se encontró un hombre que estaba cortando leña. Y el hombre le dijo, Juanillo, ¿a dónde vas? Al castillo de Hila y no volverás. Uy, Dios mío, de mi alma, ese castillo. Pero si ese castillo está muy lejos y es muy peligroso. Ten cuidado, no te vayas a perder, que tienes que volver, Juanillo. No se preocupe, que yo voy a salvar a mi amiga María. Es una palabra que he dado y hay que cumplirla. Juanillo, su porra, el camino. Y dale que te pego. Y vengan al marco. Y volcán al castillo. Y el castillo que no estaba. Y dale que te pego. Y se encontró un hombre cargando un carro con paz. Y se ve con ella acercarse y dice, Juanillo, ¿tú qué haces por aquí, chiquillo? ¿Tú a dónde vas? Al castillo de Hila y no volverás. ¡Ay, Dios mío, de mi alma, el castillo de Hila y no volverás. Si eso es muy peligroso, Juanillo. Ten cuidado, que el nombre lo dice. Castillo de Hila y no volverás. No se preocupe, yo tengo que volver como sea. Y además acompañado por mi amiga María, que la tengo que rescatar. Ten cuidado, chiquillo, ten mucho cuidado. ¿Vean? Pues Juanillo con su porra al hombro, seguía, 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 hasta que yo al castillo. El castillo, un castillo grande, de piedra, pero una fortaleza tela de difícil entrada. Porque quedamos un foso alrededor, un castillo elevadizo con el portalón levantado. No había forma de entrar. Y Juanillo venga a darle vuelta al castillo. Y venga a darle vuelta al castillo. Y dice, escucha, ¿aquí por dónde entro? No encontraba nada, ni el agujerito de un ratón para nada. Y dando vuelta vio un pozo y se le ocurrió. Mira que si el pozo este yo entro y me sirve de túnel para poder entrar en el castillo. Con mucho cuidado. Juanillo se colgó la porra y por la cuerda del pozo fue bajando. Fue bajando. Fue bajando. Fue bajando. Fue bajando. Fue bajando. Pero con mucho cuidado para no rebalarse. Cuando llegó a fondo del pozo, todo estaba oscuro. Y encontró al final, al final, al final, un puntito de luz. Y con la porra fue tanteando a ver por dónde iba. Fue tanteando. Se tropezaba como una piedra. Estaba aquí. Cuando llegó al puntito de luz, miró para arriba y era otro pozo. A ver dónde sale el pozo este. Cogió la cuerda y subió ahora para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y cuando llegó al final del pozo, asomó la cabeza. ¿Y sabía dónde daba el pozo ese? Al patio del castillo. Correcto. El pozo daba al patio del castillo. Qué suerte ha tenido Juanillo. Ya entraba en el castillo. Con mucho cuidado con su porra en el hombro y iba por el castillo. Pero allí vivía un ogro. Y el ogro lo escuchó. Cuando escuchó a Juanillo, el ogro que tiene muy mal genio, venía derecho para Juanillo. Juanillo cogió la porra, no sabía cómo defenderse. Y le hace el verdeo gordo del pie el ogro. ¡Catapum! Le pegó un castañazo en el verdeo gordo. El ogro se le... ¡Ay, ay, mi dedo! Juanillo, cuando se agachó el ogro, le hace el catapum. Le pegó un cachito raso en la cabeza y lo dejó turumato perdido. El ogro allí dormido. Se quedó inconsciente. Entonces, Juanillo aprovechó y le cogió la llave que tenía el ogro en el bolsillo. Con mucho cuidado, para no despertar al ogro, que lo dejó allí el pobre un poquillo. Turulato. Se fue al torreón y buscó a su amiga. ¡María! 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 Y María cuando escuchó a Juanillo, ¡Juanillo! ¡Aquí estoy! ¡Juanillo! Cogió la llama, abrió la habitación de la fortaleza del torreón y sacó a María. ¡Ay, Juanillo, qué alegría me da! ¡Qué buena mi mujer! ¡Qué más salvado! ¡Ay, qué valiente! Bajaron el ojo con mucho cuidado, pero el ogro estaba despierto. Ahora, ¿qué hace Juanillo? Y el ogro, ¡no te la lleves, Juanillo! Dice, ¿cómo que no me la lleves? Si tú la has secuestrado en el torreón. Pero Juanillo tiene una explicación. Yo la he secuestrado porque no quiero estar solo en el castillo. Nadie quiere estar conmigo en el castillo. Vi a María y me la traje para acá para que pudiera jugar conmigo. Y entonces Juanillo se puso a pensar. Dice, te digo una cosa, ¿tú no quieres estar solo? ¿A que no? Dice, yo no. Dice, pues vente con nosotros al pueblo. Yo como me veía ahí al pueblo, si a mí me ven la gente y salen corriendo porque se creen que le voy a hacer daño. Dice, tú vente conmigo al pueblo y nosotros le explicamos a la gente que tú no quieres estar solo. Dicho y hecho, Juanillo con su corra cogió de la mano de María y al otro lado lo logró. Ahora el camino de vuelta al pueblo. Juanillo, se encontró el hombre que estaba cargando paja. Juanillo, aquí vengo. ¡Oh, qué alegría me da! Se encontró el hombre que cortaba en leña. Juanillo, aquí vuelvo. ¡Oh, qué alegría me da! Se encontró el hombre que estaba sembrando. Juanillo, aquí vengo. ¡Oh, qué alegría me da! Y se encontró la mujer que estaba lavando. Juanillo, aquí vengo. ¡Oh, qué alegría me da! Cuando llegaron al pueblo, toda la gente vio a la logro porque como era más grande, uno por lo de gran grado. Como era más grande, la gente se escondieron en su casa, cerraron las ventanas, las puertas, las trincaron fuertes y todo el mundo se escondió. Y Juanillo llegó a la plaza allí, grande del pueblo, y dice ¡Salí todo! ¡Salí todo! ¡Que no pasa nada! ¡Vení para acá! Y la gente que conocía a Juanillo se azonaron un poquillo. Se fueron acercando, se fueron acercando hasta que llegaron donde estaban ellos. No os preocupéis, que el logro es bueno. Al logro lo que le pasa es que no quiere estar solos. Vosotros queréis estar aquí en el pueblo con el logro y le damos una casa para que viva con nosotros. Y la gente, ¡venga! ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Vamos a darle una oportunidad! Desde entonces, el logro no tuvo más tiempo solo en el castillo. Todos se encontraron en el pueblo y vivieron juntos. Y ahora es cuando se dice, ¡Colorín, colorado! ¡Colorín, colorado! Y Juanillo ha descansado. ¡Colorín, colorado! 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 Pues le iba a abrir a la niña y darle la llave a donde tenía la porra. Juanillo, cuando estaba cogiendo la porra del ogro, la llave del ogro, cogió la porra, la dejó allí un momento apoyada, cogió la llave y después se guardó la llave y cogió otra vez la porra por si se tenía que defender. Juanillo no sabía lo que se iba a encontrar. Entonces, la dejó allí aparcadito un momento, cogió la llave, se guardó la llave y volvió a coger la porra buscando a familia María. ¿Qué es una porra? Una porra. ¿Tú has visto lo que es una rama de un árbol? Pues una porra es como una rama de árbol gorda gorda, lo que pasa que para poderla coger bien, por abajo la hacen estrechita, por arriba más gorda, más gorda y así en alta. Entonces se coge por la porra, por el mango, la porra, y sirve para defenderse. ¿Lleva a los policías? Al estilo, pero por arriba gorda. ¿Lleva a las cartas? ¿Lleva a las cartas? ¿Lleva a las cartas? Ahí está, ahí está. ¿Lleva a las cartas? ¿Lleva a las cartas? Esa es la porra, esa es la porra buena. ¿Qué número de pie tenía el ogro? ¿El número de pie de ogro? ¿Tú sabes lo que es un metro? Sí. Esto es un metro, ¿verdad? Pues un ogro puede medir tres metros de altura. ¡Fuerte! Y muy gruñón. Pues el pie va al tamaño de la estatura del cuerpo. Imagínate el tamaño del pie que puede tener un ogro. ¡No! Un cincuenta no, un setenta por lo menos. ¡No! 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 Porque le hice la porra, también le di una cuerda. El carpintero le hizo la porra, después Juanillo no sabemos si se llevó más cosas. La porra se encargó el carpintero y Juanillo arreglaría un macutillo con una cantimplora, una cuerda, algo de pan o de comida, porque no sabía Juanillo dónde estaba el castillo. ¡Era una aventura! Entonces Juanillo se prepararía su mochila y el carpintero se encargó de la porra. ¿Por qué le dio un castañazo al ogro? Porque como el ogro era tan grande, tan grande, tan grande, ¿tú qué crees? Que Juanillo se iba a defender haciéndole cosquilla al ogro, tomándole el castañazo. No le hizo daño porque lo dejó un poquillo turulato perdido que no sabía dónde estaba. Pero es que se tenía que defender Juanillo del ogro, no sabía cómo hacerlo. Sí, por lo menos no sabía tiempo, Juanillo. ¿Claro? Que sí, Juanillo tuvo miedo de abrir la puerta. Hombre, Juanillo tuvo miedo... Juanillo era muy valiente, pero igual que se encontró el ogro, que no sabía que se iba a encontrar, al abrir la puerta él no sabía lo que iba a estar detrás de la puerta. Entonces un poquillo de reparo, mientras abría la puerta, abría. El pobre estaba como diciendo, ¿a qué me encuentro, a qué me encuentro? Menos mal que estaba su amiga María y no estaba más nada, pero él estaba preocupado, claro que estaba preocupado. Hola, me llamo José. ¿El ogro de qué color era? ¿Vosotros habéis visto una película muy famosa que se llama El Red? Sí. ¿Habéis visto el protagonista? Sí. Es verde. Sale verde, pero los ogros normalmente tienen la piel de color verde. La puede tener un verde oscuro, un verde claro, un color así amarronado, un color así oscurillo, pero normalmente verde. ¿El ogro era como en la película del monstruo ese de azul? No, no, en esa película del monstruo ese de azul salen muchos tipos de ogros. El protagonista es azul. El ogro era como un hombre, fuerte, alto, con la cara fea, con un magenio y un color así como verdoso, pálido, feo. Así era el ogro. ¿Ves? Como la silla, el color de la silla. Así, así, así. Hola, me llamo Ángela. ¿Y Juanito tenía una escalera por si el pozo era alto o bajo? Juanillo no tenía una escalera. Porque tú imagínate, el camino que se hizo tan largo, tan largo, Juanillo. Carga con la borra, carga con una escalera, carga con la mochila. Juanillo iba a la aventura. Él no sabía que había un pozo. Entonces, investigó a ver cómo podía bajar por el pozo. Y como el pozo tiene una cuerda que está en la carrucha, aprovechó la cuerda de la carrucha para bajar. Pero la escalera no llevaba. Pero ahí sí se rompe la cuerda. Ahí está el ingenio del aventurero. Si se cae la cuerda, ¿qué pasa? Se cae. Hay que ser precavido, bajar con mucho cuidado, apoyarse en un lado, apoyar en otro. Juanillo estudió bien la situación antes de bajar. No abajo así porque sí. Cogió una piedra, la bajó con la cuerda, vio el piezo que tenía. Se iba apoyando en una piedra por si se rompió la cuerda a apoyarse en la piedra. El aventurero tiene que tener cuidado. Pero el logro era bueno. El ogro tenía fama de malo. Pero el ogro era bueno. Cogió a María porque no quería estar solo y quería tener compañía. Cuando Juanillo y María volvieron al pueblo con el ogro, la gente comprobaron que el ogro era bueno. Vivió con ellos en el pueblo. Entonces, todos los ogro no son malos. Tienen fama de malos, pero los ogro son buenos. No hay más preguntas que hacerme, ¿no? No. Pues yo os doy las gracias por el ratito tan bueno que he echado con vosotros. Yo no puedo venir aquí más días porque mi trabajo está en otro cole. Pero como allí es fiesta, yo he aprovechado para venirme con vosotros. Por las tardes. Si queréis que yo venga otro día, que vosotros sin el cole o lo que sea, yo me vengo. Pero hoy las gracias, un aplauso fuerte por el ratito tan bueno que he echado con vosotros. Gracias. ¡Gracias por ver el ratito tan bueno que he echado con vosotros. ¡Gracias por ver el ratito tan bueno que he echado!